A ver, me encantaría tener la típica anécdota de yo vi esa película y desde ese día quiero dedicarme a esto, pero es que no es así, fue algo como más natural o casual o de circunstancias. A mí siempre me ha gustado mucho el cine, desde siempre, y pude entrar a la escuela de cine gracias al consejo de un amigo que sabía, un amigo montador que se dedica a esto, que me decía, oye, Javi, han abierto una escuela de cine en Barcelona y yo estaba en esa época un poco perdido, había dejado estudiar, había dejado el instituto, y me dijo, esto te interesaría, yo creo, porque siempre estás con tus tonterías de cortos y estas cosas, y me informé y dije, ah, pues sí, y volví al instituto a sacarme COU, que no lo había sacado, y le dije, a ver, ¿qué hay que hacer? Pues si es una carrera universitaria, necesitas COU, selectividad, entonces dije, tengo que volver al instituto. Como vengo de una familia que no tiene nada que ver con el cine, y pagar la escuela de cine era un esfuerzo económico grande, como deferencia a ellos, les dije, bueno, pero yo voy a estudiar un oficio, ¿no? Y lo de director o guionista, lo tal, era como muy en el aire para ellos, y les dije, bueno, montaje, acabaré, saldré de la universidad y sabré usar unos ordenadores, unas máquinas carísimas, ¿no? Que vuestra inversión es algo tangible, ¿no? Eso, eso, eso les dije. Y entonces, pero en la escuela te dejan presentar como proyecto final de carrera, aunque vengas de montaje, de guion, de arte, de fotografía, te dejan presentar un proyecto al comité, y si te lo aprueban, puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Y yo tuve la suerte de que me aprobaron Traytum, y eso me abrió un poco las puertas... ¿Pero un guion tuyo? Sí, de hecho es lo único que he escrito en mi vida y que se ha llevado a la pantalla. Y luego me llegó Spanish Movie. Spanish Movie... ¿Qué es el guion de Paco Lund? Paco Cabezas. Paco Cabezas. Fue una peli que rechazaron varios directores consagrados, y como nadie quería hacerla, me imagino, de alguna extraña manera llegó a mí, y nada, yo... ¿Y te sentías seguro para...? No, para dirigir sí, porque soy un inconsciente, no me sentía seguro de que sí debía ser mi primera peli, porque al final es una peli de chistes, ¿no? Y uno cuando estudia cine... Para empezar, uno cuando estudia cine lo último que piensa es hacer películas escritas por otros, ¿no? Uno piensa, pues yo haré mis películas, contarles mis cosas, todos tenemos nuestras mierdecillas en la cabeza y queremos sacarlas de alguna manera, ¿no? Y no, y la verdad es que me ofrecieron este guion, dije, uy... Y pensé, bueno, ya me estoy haciendo mayor, llevo nueve años esperando hacer una peli, vamos a hacer esto y que pase lo que sea, ¿no? Es verdad que hay muy pocos directores que no dirijan sus guiones y en comedia menos todavía, entonces ahí hay un nicho. Y la verdad es que recibo ofertas de hacer películas y me siento muy afortunado por ello. Quiero hacer muchas películas en la vida, las que me dejen y otros géneros, claro que sí. Comedia también, ¿eh? No es que quiera dejar la comedia, pero tendré que hacer otros géneros, para empezar, para que me nominéis en la academia alguna vez, que daría muchísima ilusión a mi madre y parece ser que cambiando de género sería un buen momento, ¿no? No me interesaba nada hasta hace poco la televisión que se hacía aquí, la verdad, pero la cosa está cambiando. De hecho, he hecho un episodio, he hecho solo una cosa en televisión, un episodio del Ministerio del Tiempo, que escribieron Borja Coveaga y Diego San José. Y ahora, con todo esto de Netflix, Movistar y tal, parece ser que se pueden hacer cosas interesantes y sí estoy pensando en hacer alguna cosita. Yo soy muy poco de hacer segundas partes. Cortea en unos años, me veis haciendo una segunda parte seguro, pero... Y hay películas en las que sí se han propuesto. Pero bueno, seguramente vengan otros guionistas y cojan el personaje y hagan alguna maravilla. Entonces nos pasaron la mano por la cara, pero nosotros no encontramos la manera de hacerla.